Esta semana en CD-RAS conocemos lo nuevo de Jeep. Llegan los nuevos Compass y Gladiator 2021. Renault por su parte nos presenta sus novedades en la gama de vehículos industriales. El Opel Mocha 2021 se convierte en nuestro invitado estrella en la pista de pruebas de CD-RAS. Nuestros expertos se ponen a los mandos de la nueva y revolucionaria generación del modelo con la motorización gasolina de 130 caballos y acabado GSLi. En competición nos vamos de liga, de la mejor amateur de todo el país. La Liga Galega da Moto de Campo celebra su segundo asalto en el certamen de Enduro. Con los dos días de Enduro de Royce pasados por agua y barro. ¡Arrancamos!